Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Comenzaron los trabajos de instalación de cañerías para la llegada del agua potable en el barrio Unión. Nosotros hemos pedido a Lima y ya hemos llegado con la primera etapa que fue la construcción, o sea, la perforación, una perforación que tiene 240 metros, que nos hicieron de parte de Limas. Está con la bomba puesta, está la casilla como la pueden observar. Y ahora nos toca la segunda etapa que es la cañería, ¿no es cierto? Estamos en este momento iniciando, como pueden observar, lo que es la cañería, que también el Lima nos está haciendo el trabajo, están con las máquinas acá cerca. Y bueno, queremos darle continuidad a esto para beneficio del barrio, ¿no es cierto? Aproximadamente en dos meses, dos meses y medio, pensamos que si el tiempo nos ayuda, vamos a tener el agua para nosotros. Claro, esto ya se va haciendo, la primera etapa, ¿no es cierto?, haciendo la cañería y colocación de los caños, las mangueras que van a quedar a flor de tierra para después empalmarle lo que sería hacia adentro de la casa, ¿no es cierto? También hay un trabajito que después va a venir que es como cámaras y las válvulas de empalme que, bueno, eso ya se va a hacer en otra etapa, pero esperemos que el tiempo nos ayude, ¿no es cierto? Y con eso, más o menos tres meses estaríamos terminando eso. ¿Cuántos vecinos, cuántas familias tiene cuenta el barrio Unión? Y son más o menos 800 familias, ¿viste? 800 familias más o menos que completaría el barrio. Tenemos una ayuda que por el momento hay una parte del barrio que está teniendo el agua del barrio Primavera, que eso todavía se está estudiando cómo se va a hacer, ¿no es cierto?, para empalmar el agua de acá para llegar al otro barrio, ¿viste? Entonces, ese ya más adelante se va a ver. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.